¡Qué maravilla, chicos! Esto solo pasa en Ibiza. ¡Esto es mágico! Tiene un corazón, por eso es que me inspiro y le ganó esta canción. ¡Chévere! ¡Guantanamela, guantanamela, guantanamela! ¡Guantanamela, guantanamela, guantanamela! Yo siempre la mordifico y ella a mí me machaca. ¡Ausador! Yo siempre la mordifico y ella a mí me machaca. Pero si se lo aplico cuando sueno la mar. ¡Guantanamela, guantanamela, guantanamela! ¡Guantanamela, guantanamela! ¡Van a esa voz! ¡Guantanamela, sí! ¡Guantanamela, sí! ¡Guantanamela, sí! ¡Guantanamela, sí!